El universo te manda a decir que pidas tres deseos para el 2023. Tienes la oportunidad de pedir tres deseos. El universo en este momento tiene un portal abierto y va a escuchar a todos los que pidan sus deseos para el 2023. Porque Dios está ahí para ti. Porque Él no se olvida de nadie. Y Él quiere que todos nosotros lleguemos a donde Él. Y le pidamos, ¿tienes la oportunidad de pedir tres deseos para el 2023 en estos momentos? Vas a comentar tres deseos y vas a decir, hecho está. Bueno, aprovecha de que el universo tiene los portales adicionales abiertos para todos nosotros. ¿Ven? Porque Dios lo desea así para ti y para todos nosotros. ¿Ven? Dali. ¿Ven?